Este 12 de agosto se dio a conocer la muerte de la directora de escena y profílica actriz Mónica Miguel. Esta noticia la confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDA. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de ANDA comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Mónica Miguel. Reconocida actriz y directora de televisión y teatro, nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos, compartieron en redes sociales. Gloria Chávez Miguel. Era el nombre de la reconocida actriz originaria de Tepic, Nayarit. Nació el 13 de marzo de 1939. Debutó en la industria cinematográfica y teatral a finales de la década de los 70. Su gran debut tras bambalinas fue en Quinceañera, donde fue directora de diálogos en la popular telenovela de 1987. A partir de ese momento, no dejó de colaborar como directora en diversas producciones. Entre sus participaciones más importantes como directora de escena, estuvieron producciones como Amor de Nadie, De Frente al Sol, Los Parientes Pobres, Alondra, María Isabel y El Privilegio de Amar, entre otras. Mónica Miguel participó en las telenovelas más populares de Televisa, pero al mismo tiempo, se dio tiempo para seguir su carrera como actriz desde las radionovelas hasta las telenovelas y series de TV. Como era de esperarse, sus colegas en el mundo de la farándula lamentaron la muerte de la talentosa mujer que falleció a los 81 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!